Seguimiento puntual a obras hidráulicas para solucionar problemas Gerardo Gaudiano. Ciudad de México a 11 de noviembre de 2012, el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa se reúne con habitantes de la ranchería Habanero Primera Sección. Ahí propone desde la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados darle seguimiento a los problemas relacionados con el agua, con la finalidad de resolver los principales problemas que afectan a los tabasqueños. Cárdenas, Tabasco. Este fin de semana Gerardo Gaudiano Rovirosa se reunió con habitantes de la ranchería Habanero Primera Sección del municipio de Cárdenas para escuchar de cerca las afectaciones que el río Mezcalapa les ha causado a los pobladores de la región. Cumpliendo uno de sus compromisos como legislador, el diputado federal regresó a la comunidad para escuchar la problemática que padecen los tabasqueños de la zona. Ahí les refrendó que, como legislador federal tiene el compromiso de ayudar y velar por la seguridad de todos los tabasqueños, por eso dijo. Trabajará junto con el gobernador electo de Tabasco Arturo Núñez Jiménez y los diputados federales de los distritos 2 y 3 de manera coordinada para dar solución al problema de afectaciones que el río ocasiona debido a la fuerza del caudal en la zona, puntualizó Gerardo Gaudiano, acompañando de los diputados federales Lorena Méndez y Tomás Brito. Gaudiano Rovirosa comentó hace poco le presenté al licenciado Arturo Núñez un proyecto, es un modelo explicó donde el gobernador del estado aporta una mínima cantidad al presupuesto y eso le da derecho a ejecutar obras al plan hídrico que tanta falta le hace a Tabasco. Por eso detalló que de esa manera se puede avanzar en la solución de muchos de los problemas que se viven en la zona por cuestiones relacionadas a los caudales de los ríos. Ante decenas de ciudadanos Gaudiano Rovirosa indicó que desde la Cámara de Diputados y como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos le dará el seguimiento necesario a esta problemática que agregó. Esto resulta ser de vital interés darle una solución a los pobladores de la zona y que ustedes no sigan perdiendo sus tierras, sus casas y su patrimonio, por eso me comprometo a estar muy pendiente de la ranchería El Habanero, y vamos a regresar para hacer los estudios necesarios y presentar el proyecto ante la Comisión Nacional del Agua para que responda también por los daños ocasionados apuntó el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa.